¿La dana, esta depresión atmosférica? Bueno, vamos a ver, sería un aire frío, muy frío en altura, que con todo el recalentamiento que hemos tenido a lo largo del verano, con temperaturas no sólo muy elevadas, un verano extraordinariamente cálido, sino además la temperatura del agua del mar, ha servido para este choque atmosférico que se produce, ¿no? Y aquí estamos acostumbrados, estábamos acostumbrados a la llamada gota fría, que desde luego son esos episodios muy virulentos, donde se descarga mucha agua, pero que sobre todo abarcan menos extensión del territorio y además, pese a ser muy repentinas y muy torrenciales, no se mantienen tanto en el tiempo. Lo que nos ha asombrado a todos es primero observar tantos avisos rojos en nuestro mapa, en nuestra geografía, tan prolongados en duración de horas, de días incluso, como se están produciendo y desde luego esta borrasca que se va como realimentando, como en un efecto boomerang casi. Alejandra, ¿entendemos por tanto que es lo mismo que una gota fría de mayor duración o es un fenómeno diferente? Es similar, se puede emplear, y de hecho los medios lo están empleando como sinónimo, pero de alguna manera y simplificando para poder comunicarlo de un modo fácil, digamos que la gota fría sería un episodio más puntual, más corto en el tiempo, y desde luego no tan generalizado. A veces sucede, y lo hemos visto otras veces, en Mediterránea especialmente, en el área de Levante, que de repente una población puede estar desbordada, pero que prácticamente las de al lado, las que están a cinco kilómetros, pues no hayan sufrido ese embate. Y aquí lo que impresiona esta vez es la duración de estos episodios, que no solo es que sean repentinos descargando mucha agua, sino que además se mantienen en el tiempo, se mantiene la peligrosidad y abarca mucho territorio. De hecho, en las próximas horas se puede ir complicando mucho, mucho y se está como realimentando. Entendemos por tanto que tiene algunas circunstancias novedosas. ¿Sería eso achacable a la nueva situación, al cambio climático, por ejemplo? Bueno, es evidente que sí tiene conexión con la temperatura extremadamente cálida del Mediterráneo, también con los restos del huracán Dorian, claro, el planeta en ese sentido se comunica, las corrientes se comunican. Sí que es cierto que yo nunca había visto, llevando durante mucho tiempo ya una observación más o menos continuada, de los avisos que la Agencia Estatal de Meteorología decreta. Hay que decir que nunca habíamos visto tantas provincias con ese aviso rojo, ni tantos días seguidos. En este sentido, sí es novedoso, aunque también, como es lógico, cada vez estos organismos desarrollan mayores tareas de prevención. Porque los propios meteorólogos suscriben que cuando se forma una dana y se crea esta situación, es muy értica, es muy difícil acertar con una previsión clavada, dado que una de las características que tiene es que de repente evoluciona y se mueve, a veces sin poder ser pautado con mucha precisión. Entonces, más vale extender esa alerta y tener esa situación de prevención antes de lamentar males mayores. Pero está visto que sí nos está sacudiendo de un modo más persistente. Nos hablabas al principio, Alejandra, de corrientes de aire frío. Dinos cómo se forma una dana y qué consecuencias tiene. Bueno, pues una dana, ese embolsamiento de aire frío, se provoca en capas muy altas de la atmósfera, pero sobre todo es el choque, el choque que representa con el aire cálido. Es lo que verdaderamente desemboca en todo esto, porque, por supuesto, cuanto más alto subimos, el aire es más frío, ¿no? En altura, evidentemente, el aire tiene otra temperatura. Lo curioso es cuando se da esa confluencia, que suele ser en otoño, también es verdad que como episodio de gota fría es muy tempranero y sobre todo porque ya a lo largo de agosto no ha sido un agosto tranquilo o de calma, chicha, de sol y moscas, como dicen los veteranos, ¿no? Sino que ya ha habido algunos episodios de tormentas intensas, algunas descargas, es decir, no es que estuviéramos con mucha agitación. Muchas veces se produce un episodio muy largo, prolongado, de calma, chicha y, por lo tanto, esa acumulación que hay en la atmósfera y de energía, pues desemboca en unas tormentas tremendas. En este caso, parecía que ya, de alguna manera, se había ido soltando presión, pero pese a eso, estamos viviendo el episodio más serio e incluso, diría yo, que es lo llamativo, adelantado en lo que suele ser un poco la cronología de esas grandes lluvias torrenciales y esas inundaciones que, desgraciadamente, padecemos anualmente con mayor o menor rigor y, sobre todo, en unas zonas muy destacadas, sí que esta vez las veo adelantadas en el tiempo y, bueno, ya se pronostica, igual que los veranos serán cada vez más calurosos, estos episodios van a ser también cada vez más frecuentes. Pues solo nos queda una pregunta, ¿va a continuar este fenómeno? ¿Cuál es la previsión? La previsión, si bien habla de que sigue muy crítica en todo el sudeste peninsular e incluso en el sur de Baleares, la previsión es que conforme se desplacen esas lluvias a la zona centro, que ya hemos tenido algunas, pero desde luego no con la virulencia, serán menos fuertes y serán persistentes, pero no tan desbordantes, no serán trombas en principio tan desbordantes. Digamos que cuando ya se aleja del mar, ya no se alimenta de la misma manera, por decirlo de un modo simplificado, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando esté toda esta organización sobre tierra firme o más centrado, su epicentro más centrado en Madrid, en el norte de Castilla-La Mancha, en Extremadura, pues no se alimentará de esa humedad del mar, que es lo que le da mucha más potencia. Bueno, pues veremos lo que ocurre. Alejandra Lloza, meteoróloga, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches.